Bien, en este vídeo voy a comenzar a explicar los conceptos de fricción. La fricción, también conocida como fuerza de rozamiento, como su nombre lo indica es una fuerza. Se da fundamentalmente por la rugosidad de la superficie, es decir, si ustedes tienen un fenómeno o una superficie en la cual no es perfectamente lisa, que es lo más común que ocurra, va a aparecer de alguna manera esa fuerza de rozamiento. Bien, ¿qué pasa con la superficie? Cuando ustedes están hablando de una superficie normal, por ejemplo, tienen aquí un bloque y obviamente está sobre una superficie. Si bien es cierto, nosotros lo observamos como que si fuera idealmente una línea, pero si nosotros pudiéramos hacer zoom in de esta región de aquí, es decir, podemos acercarnos con un microscopio al hacer un poco más grande esto. Lo que observaríamos en realidad es algo como esto. Las superficies no son perfectamente lineales, sino que son rugosidad. Esta es la parte del bloque y la parte del suelo podría graficarla de este color. Entonces, tiene rugosidades y esta dentadura o esta especie de diente de sierra es la que va a producir que aparezca esta fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento o fricción se representa con la letra F minúscula o por lo general F cursiva y se mide en newtons. Como hemos estado hablando, la fricción es una cantidad vectorial porque es una fuerza, por lo tanto va a tener magnitud y dirección. Si la superficie de contacto es rugosa, como en este caso, o por lo general se dice que la superficie es lisa, lisa significa no hay fricción y que sea rugosa significa que hay fricción. Entonces, en los textos, cuando ustedes vayan a estar leyendo los problemas que se planteen, ustedes tienen que primero identificar si la superficie es lisa o no es lisa. Rugosa significa que no es lisa. Si la superficie es rugosa, parece lo que se conoce como fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento va a depender de las rugosidades de la superficie, tal como observan en este gráfico. Esta rugosidad se opone al movimiento relativo de las superficies en contacto. De manera general, ustedes la fricción siempre la van a poder calcular de la siguiente manera. Hay una fórmula que establece que la fricción, de manera general, la van a poder calcular como mu por normal. Ahora, ese mu por normal es una forma de determinar cuánto es la fricción, donde mu es lo que se conoce como coeficiente de rozamiento. Esta m, o mu, es la letra del alfabeto griego, la minúscula, y es el coeficiente de rozamiento. Este coeficiente de rozamiento puede ser estático o cinético, y ya lo vamos a ver cómo se calcula. Depende de los materiales de los cuerpos que se estén analizando. Se dice que este coeficiente de rozamiento no puede ser mayor a la unidad, ni menor que cero. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Si se dan cuenta, cuando ustedes vean, el coeficiente de rozamiento este no tiene unidades. Es una variable adimensional. La normal, obviamente, se mide en newtons, y por lo tanto, newtons multiplicada por adimensional, quedaría que la fricción también se mide en newtons. Generalmente, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Experimentalmente, se ha demostrado, experimentos, han demostrado que el coeficiente de rozamiento estático, por lo general, es mayor o igual que el coeficiente de rozamiento cinético. Al estático le pongo S porque viene del inglés static, y al cinético le pongo K porque viene de kinetic. Y también recordar que ese coeficiente de rozamiento, por lo general, siempre es menor que uno y mayor que cero. Definitivamente, esa fricción es mu por normal, donde mu no tiene dimensiones, la normal tiene las unidades de newtons, por lo tanto, la fricción queda en newtons. ¿Qué es la fuerza de fricción estática? Y ¿cómo se la calcula? La fuerza de fricción estática, vamos a representarla con la letra Fs, para que exista una coherencia con el coeficiente de rozamiento estático, Fs es la fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. O también conocida como fuerza de rozamiento estática. Fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento estático. Esta fuerza aparece cuando no existe movimiento relativo entre superficies de contacto. Si no hay movimiento relativo entre superficies de contacto, aparece la fricción estática o se encuentra la fricción estática interactuando en el fenómeno que están ustedes describiendo. Si no existe, aquí vamos a ponerlo para que quede claro, en la fuerza de fricción estática no hay movimiento relativo movimiento relativo entre superficies entre las superficies analizadas. Entonces no hay movimiento relativo entre las superficies analizadas. Por lo general, cuando ustedes lean un texto de física van a encontrar que la fricción estática es menor o igual que μS por normal. Y esto es sumamente importante. menor o igual. Entonces ustedes pueden decir, ah, entonces no tengo cómo calcularla. Siempre la fricción estática va a ser una desigualdad. Pues no, cuando ustedes hablan de la fricción estática máxima, si ustedes hablan de la fricción estática máxima, entonces esa fricción estática máxima siempre la van a poder calcular como μS por normal. Entonces, μS por normal es únicamente la fricción estática máxima. Nuevamente, μS es adimensional, la normal se mide en newtons y la fricción estática máxima se calcula como μS por normal. Va a depender mucho del problema que estemos analizando, pero depende de la normal también en el problema. así mismo nosotros pudiésemos considerar o analizar la fuerza de rozamiento cinética o la fricción cinética. Esa la vamos a poner como F sub K. Con eso nosotros pudiésemos determinar que la fuerza de fricción cinética es ocurre cuando hay deslizamiento entre superficies. Cuando hay deslizamiento entre superficies. Obviamente entre las superficies analizadas. A partir de eso podríamos definir la ecuación para la fricción y esa fricción la vamos a calcular como la fricción cinética. esta si tiene un solo valor no es una desigualdad la vamos a calcular como mu K por normal. Si ustedes tienen un problema donde tengan el coeficiente de rozamiento y tengan la normal ustedes van a poder calcular esa fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. A partir de eso si me gustaría plantear algunos ejemplos donde examinemos el comportamiento de estas fuerzas. O también planteemos qué tipo de fuerzas aparecen en cada uno de ellos estática o cinética. Inicialmente me gustaría plantear un ejemplo bastante común en el cual sabemos cometer errores que es el ejemplo de una persona caminando. Cuando está una persona caminando o corriendo como quieran verlo lo cierto es que ustedes van a tener una persona aquí podría ir de esta forma aquí está el piso obviamente la persona tiene que estar aquí en el piso ahí si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de esta persona ya vamos a representar gráficamente dónde están las fuerzas que actúan sobre él pero aquí nos vamos a centrar en la fricción o la fuerza de rozamiento y la dirección de esa fuerza de rozamiento en qué dirección iría. Cuando ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de esta persona lo primero que deberían hacer sería graficar el peso la normal y bueno entonces voy a hacer un acercamiento mucho más gráfico de lo que está ocurriendo en la superficie nosotros tenemos el suelo aquí voy a dibujar el pie solamente un pie de la persona voy a dibujar el pie probablemente el pie delantero el pie delantero debería ser algo como esto ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre desde luego en el diagrama de cuerpo libre de la persona deberían graficar el peso vertical hacia abajo o sea podrían peso vertical hacia abajo la normal que vendría a ser perpendicular a la superficie de contacto en este caso en la superficie de contacto del suelo la normal tiene que ser perpendicular al suelo sería peso y aquí sería normal así peso vertical hacia abajo normal perpendicular a la superficie de contacto vertical al suelo ese sería más o menos el diagrama de cuerpo libre de la persona pero en este caso también me gustaría identificar la fricción entonces la primera pregunta que se les tiene que venir a la mente a ustedes es la fricción es estática o sinéptica entonces como lo que tendemos a hacer o lo que pensamos es a ver la persona se está moviendo si la persona se está moviendo hacia allá lo que nos dicta la lógica es que debe haber una fricción simética lo cual es incorrecto en el pie aparece únicamente una fricción estática y en qué dirección bueno si hacen el diagrama de cuerpo libre la fricción en este caso del pie debería ir hacia la derecha y es estática ustedes dicen profesor pero la persona se está moviéndose a la derecha no debería la fricción usted dijo que si la fricción se opone al movimiento bueno es el movimiento relativo de superficie cuando ustedes están caminando ustedes con sus músculos tratan de empujar el pie hacia atrás ustedes empujan el pie hacia atrás estas partículas de su pie se están tratando de ir hacia atrás y como tratan de irse hacia atrás la fricción se opone a ese movimiento relativo y por lo tanto la fricción en el pie debería ir hacia adelante porque la fricción se opone a ese movimiento relativo entonces en el diagrama de cuerpo libre esta persona debería estar representada el peso vertical hacia abajo la normal hacia arriba y esta fricción estática que va ahí bueno ustedes van a decir bueno entonces en el diagrama de cuerpo libre la fricción va hacia arriba así ¿cómo iría el diagrama de cuerpo libre la fricción en el suelo? bueno si estamos analizando el suelo únicamente la fricción debería estar de esta forma y esta vendría a ser un par de acción reacción esta fs con esta f' son un par de acción reacción en el la persona actúan hacia la derecha en el piso actúan hacia la izquierda con eso yo quiero ir dejando claro un poco algunas de las cosas de los diagramas de cuerpo libre y ahora viene también un ejemplo que me parece súper práctico que es el ejemplo de los vehículos vamos a poner aquí vehículos obviamente el análisis que se hace es el de la rueda entonces tenemos la llanta que tenemos aquí el vehículo otra llanta acá y el vehículo trata de hacer algo como esto el movimiento del vehículo es en esa dirección entonces como nosotros haríamos el análisis de la fricción en este caso si el vehículo se está moviendo en esa dirección si yo hago un acercamiento a la rueda de donde está la tracción que por lo menos la rueda trasera o la delantera vamos a suponer que es cualquiera de las dos pero que hay tracción esta es la rueda este es el suelo si la partícula o el vehículo se está moviendo hacia la derecha está claro de que la rueda tendría que girar en esta dirección debe girar en esta dirección por lo tanto si ustedes hacen el análisis de los puntos que están aquí abajo que estoy pintando de color verde estas partículas que estoy pintando de color verde hacia donde tienden a moverse si hacemos el análisis de hacia donde tienden a moverse estas partículas tienden a moverse en esta dirección como tienden a moverse en esa dirección o hacia atrás de lo que se está desplazando la fricción se opone a ese movimiento la fricción se opone al movimiento relativo de la superficie y por lo tanto la fricción sobre la rueda debería ir en esta dirección ¿y qué tipo de fricción es? similar a lo que habíamos analizado cuando la persona camina la fricción aquí en este caso también es estática ¿por qué es estática la fricción aquí? porque este punto de la rueda que estoy marcando aquí que lo voy a poner en esta región justamente en esta región no hay movimiento relativo entre el pie y el suelo aquí no hay movimiento relativo entre la llanta y el suelo y como no hay movimiento relativo aparece esa fricción estática porque no hay movimiento relativo de superficies y para que quede con mejor claridad esta parte me gustaría así identificar o expresar qué pasa cuando este vehículo bueno en este caso el vehículo está moviendo hacia la derecha o hacia hacia la frente y obviamente la rueda tiene que girar en este sentido y esa es la rueda que hicimos en el diagrama cuerpo libre supongamos que ahora tenemos un vehículo en el cual tuvo que frenar a raya el vehículo tuvo que frenar a raya el movimiento sigue siendo hacia allá pero ahora el vehículo frenó a raya frenó a raya cuando frena a raya básicamente lo que hace es uno aplastar el freno bruscamente ¿no cierto? y si hago el diagrama cuerpo libre de la rueda cuando el vehículo frena a raya ya la rueda ya no está rotando de esta forma ya no porque el vehículo frenó a raya cuando el vehículo frena a raya las partículas o las ruedas ya no giran sino que de alguna manera se traban y las partículas siguen moviéndose en la dirección que hemos marcado acá las partículas van a tender a seguirse moviendo en esa dirección porque ya no está girando la rueda ahora lo que está haciendo es desplazándose el vehículo o sea la fricción viene y se opone al movimiento relativo de esas superficies entre esta superficie y el suelo el movimiento lo opuesto sería esto y aquí aparece lo que se conoce como fricción cinética entonces a partir de eso ustedes pueden analizar cuándo es fricción estática y cuándo es fricción cinética si estamos caminando definitivamente a fricción estática si nosotros estamos un vehículo en un movimiento de tracción normal sería estática porque no hay movimiento relativo entre las superficies en este recuadro que estoy marcando ahí mientras que cuando frenamos a raya si hay un movimiento relativo a la superficie y por eso es que la calzada queda marcada cuando se frena a raya porque hay un deslizamiento hay una fricción cinética ahí otro de los temas que me gustaría también dejar claro es esto de la fricción estática y cinética en un bloque cuando aplico la fricción estática máxima cuando aplico la fricción estática la fricción cinética entonces vamos a suponer o vamos a dar un ejemplo donde tenemos los datos del siguiente caso tenemos un bloque de masa m vamos a decir que la masa es 5 kilogramos no le vamos a dar más valores vamos a decir que la masa es 5 kilogramos ya sabemos que la gravedad la trabajamos con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado a menos que me digan lo contrario y el coeficiente de rozamiento estático lo vamos a poner como 0.7 el cinético 0.3 y vamos a hacer análisis dinámico de este bloque vamos a asumir que sobre este cuerpo se aplica una fuerza de F variable que está en este caso horizontal F es variable vamos a considerar en el diagrama de cuerpo libre desde luego debería graficar el peso vertical hacia abajo y la normal perpendicular a la superficie de contacto y haciendo análisis primero vamos a hacer cálculos ¿cuánto vendría a ser la fricción estática máxima para este problema? la fricción estática máxima para este problema la podríamos calcular de la siguiente manera nosotros sabemos que la fricción estática máxima siempre la vamos a poder calcular como µs por normal ya esa ecuación ya la vimos en la parte teórica el punto es ¿cuánto vale la normal? de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre como no tengo fuerzas en y más que la normal y el peso podemos concluir sin ningún problema que partiendo de que la sumatoria de fuerzas en y es igual a cero considerando positivo hacia arriba podría concluir podría concluir que la normal menos doble es igual a cero la normal tiene igual magnitud que el peso y por lo tanto la normal es igual a la masa por la gravedad el peso siempre lo van a poder calcular de esta forma masa por gravedad caso la normal es igual a mg porque las condiciones nos la dan por lo tanto la fricción estática máxima va a ser igual a miu s que es de acuerdo a los datos del problema 0.7 por la normal que de acuerdo a los datos del problema es masa por gravedad la masa es 5 la gravedad 9.8 por lo tanto la fricción estática máxima y esto debemos recordar para este problema sería 34.3 24.3 esto lo vamos a registrar como un dato que nos va a ayudar a hacer un análisis del problema asimismo me gustaría calcular cuánto es la fricción cinética fricción cinética la voy a calcular acá de color verde por definición fricción cinética es mu k por normal en este caso la fricción cinética sería mu k que es de acuerdo a los datos del problema 0.3 por la normal que de acuerdo a este problema la normal es igual a m por g la masa es 5 la gravedad 9.8 entonces la fricción cinética en este caso va a ser igual a 14.7 m bien entonces hemos calculado la fricción estática máxima y hemos calculado la fricción cinética vamos a suponer que la fuerza la fuerza es igual a cero si f es igual a cero como el sistema se mantiene en equilibrio f cero no debería haber ningún valor de fricción cuando f vale cero y aquí voy a poner un conjunto de datos para que vayan ustedes registrando si f es igual a cero dada las condiciones de problema ocurre efectivamente que no hay fuerza de rozamiento la fricción es cero no hay ni estática ni cinética pero que ocurre si esa fuerza yo la comienzo a aumentar y digo ya no es cero sino que ahora va a ser uno si yo digo que esta fuerza de aquí es uno ocurre que debido a que estoy aplicando esa fuerza de f y el sistema tiene que mantenerse en equilibrio debe aparecer aquí una fuerza de fricción y es una fuerza de fricción estática cuando f es igual a uno si f es igual a un newton por eso puse una fuerza variable para poder explicar esto aparece una fricción estática y fricción estática de cuánto en este caso la fricción estática tiene que ser un newton de tal forma que este newton que están aplicando aquí con el newton de la fuerza de fricción estática se mantengan y por lo tanto sigan equilibrio y ahí ustedes pueden venir y decir ah profesor entonces esa fuerza de f de un newton y la fuerza de fricción la fuerza de f verde de un newton y la fuerza de fricción son un par de acción y reacción y la respuesta es no porque el par de acción y reacción siempre actúan en cuerpos diferentes y esta fuerza de f verde que está aquí y esta fuerza de fricción roja que está apareciendo aquí actúan en el mismo cuerpo y si actúan en el mismo cuerpo no son un par de acción reacción entonces vamos a ir aumentando esa fuerza de de un newton y ya no voy a ponerle un newton sino que le voy a poner porque estoy haciendo el experimento voy a decir que ahora le aplico una fuerza de 20 newton se aplicó 20 newton para que el sistema se encuentre en equilibrio obligatoriamente para una fuerza de 20 newton obligatoriamente existe una fuerza estática de 20 newton sigue manteniendo en equilibrio 20 newton a la derecha 20 newton hacia la izquierda el sistema se sigue manteniendo en equilibrio efectivamente esta fuerza de f de 20 newton es igual a la magnitud a la fuerza de fricción estática y hasta cuando ocurre eso eso va a ocurrir hasta cuando yo llegue a este valor de aquí hasta el valor de la fuerza estática máxima ¿por qué? vamos a poner otro ejemplo una fuerza de 30 newton si aplico 30 newton aquí entonces aquí debería aparecer esta fuerza de fricción también de 30 newton es decir comienza a ir incrementando de tal forma que se mantenga en equilibrio si aplico 30 newton entonces la fuerza de fricción también es 30 newton pero ocurre que de acuerdo a las condiciones de problema si yo aplico una fuerza de 34.3 yo ya llego a la fricción estática máxima cuando yo aplique aquí una fuerza de 34.3 newton yo ya estoy venciendo la fricción estática máxima y cuando ves esa fricción estática vamos a ponerlo aquí vamos a suponer que es aquí si aplico F igual 34.3 newton la fuerza de fricción es estática máxima y es igual a 34.3 newton ¿qué pasa si yo vengo y no aplico 34.3 sino que vengo y aplico 34.4 si aplico 34.4 newton ya vencía la estática máxima y a partir de ahí aparece lo que se conoce como la fuerza de fricción cinética si F es igual a 34.4 newton entonces aparece la fricción cinética y esa fricción cinética ya la tenemos calculada la fricción cinética es más pequeña y es igual a 17.4 aparece la fricción cinética de 17.4 y como ya es cinética ya el sistema comienza a moverse comienza a deslizarse porque ya hay una fuerza de fricción cinética aparece el deslizamiento donde obviamente ya va a haber aceleración porque tienes una fuerza de 34.4 que va hacia la derecha tienes una fuerza de fricción de 14.7 que va hacia la izquierda es cinética entonces tú ya tienes una fuerza neta y al tener una fuerza neta tú ya tienes una aceleración por definición de acuerdo a las leyes de newton 34.4 menos 14.7 te da una fuerza neta fuerza neta de 19.7 newton ya hay aceleración y esta es igual la fuerza neta es igual a masa por aceleración de aquí pudieses calcular la aceleración donde la aceleración te queda dividido para 5 kilogramos te quedaría 3.94 metros sobre segundos al cuadrado entonces ya aparece el deslizamiento y el deslizamiento hace que obviamente aparezca esta aceleración porque tienes una fuerza neta y efectivamente tienes aceleración porque tienes fuerza neta como les he mencionado siempre considera positivo en la dirección del movimiento y con eso yo creo que habríamos cubierto la mayor cantidad de información o contenido que requerirían de fricción de ahí lo que tocaría es hacer problemas de fricción en plano inclinado y ya lo vamos a ver posteriormente en cuanto a la resolución de problemas de leyes de newton en estos problemas bueno este primer problema es un problema general pero posteriormente a lo largo de la clase vamos a resolver problemas de fricción donde ya aparezca la fricción entonces dice se coloca una funda de comida para perros sobre una mesa horizontal está la comida para perros sobre una mesa horizontal aplicando la tercera ley de newton del movimiento coma la fuerza de reacción al peso de la funda de comida es ya hemos hablado sin número de ocasiones sobre el mismo tema recordemos que un diagrama de cuerpo libre de esto sería el peso siempre vertical hacia abajo así que permítanme dibujar o tratar de dibujarlo lo más vertical hacia abajo que se pueda y hay una superficie de contacto que vendría a parecer entonces la normal perpendicular a la superficie de contacto le dicen la fuerza de reacción al peso bueno el peso ya sabemos peso es la fuerza de atracción gravitacional de atracción gravitacional gravitacional que ejerce la tierra sobre en este caso el objeto analizado en este caso la fonda de comida entonces si la el peso es que la fuerza que ejerce la tierra sobre el objeto y nos están preguntando por la fuerza de reacción al peso entonces la reacción sería la fuerza que ejerce el objeto sobre la tierra buscamos aquí la fuerza que ejerce el objeto sobre la mesa la fuerza normal no la fuerza gravitacional que ejerce la funda de comida sobre la tierra en el literal B si el peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la tierra sobre el objeto la reacción sería la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el objeto sobre la tierra que esté el objeto que es la funda sobre la tierra respuesta es literal D en literal A dice la fuerza normal que ejerce el piso sobre las patas de la mesa no tiene nada que ver aquí están interactuando las patas de la mesa con el suelo la interacción es de la funda de comida con la tierra la fuerza normal que ejerce la mesa sobre la funda de comida no porque serían un par de acción y reacción no actúan sobre el mismo cuerpo literal C dice la fuerza normal que ejerce el objeto sobre la mesa no tampoco porque ese sería otro análisis sería la otra la otra reacción esa sería la reacción de N la fuerza normal que ejerce el objeto sobre la mesa sería un par de acción y reacción de esta N verde que dibujé aquí y bueno la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre la funda de comida esta es doble B si ustedes quisieran hacer el diagrama de cuerpo libre de la mesa debería estar lo siguiente igual ya lo vimos en una clase pero igual para que quede claro esta sería la mesa suponiendo que la mesa tiene masa la masa entonces debería el peso de la mesa peso de la mesa la mesa aquí en la base siente una superficie por lo tanto tiene que haber una normal esa normal voy a llamarla normal o una fuerza F F normal vamos a ponerla una de fuerza F que es la fuerza que hace el suelo sobre la mesa y la mesa siente también una superficie en la parte superior que está siendo topada y eso vendría a ser una N una fuerza normal porque es una superficie de contacto pero yo llamaría N' esta N que puse acá en la parte superior y esta N' si son un par de acción-reacción porque actúan en cuerpos diferentes tienen igual magnitud y actúan en dirección contraria esta N de acá arriba de color verde es la fuerza que ejerce la mesa sobre la funda mientras que N' es la fuerza que ejerce la funda sobre la mesa esta N y N' si son un par de acción-reacción bien solamente era para repasar esa parte de tercera ley de Nieto en el que quede completamente clara problema número 2 dice los dos objetos se encuentran uno sobre otro en un plano inclinado liso unidos mediante una cuerda inextensible es común que las cuerdas sean inextensibles es lo más común realiza el diagrama de fuerzas de cuerpo libre del objeto B si la superficie entre los bloques es áspera en esta región si hay fricción en esta parte debido a este coeficiente de fricción es el mismo no dicen si es estático-cináptico igual no lo podríamos concluir luego si podríamos graficar el diagrama de cuerpo libre del objeto B entonces dénse cuenta que piden el diagrama de fuerzas de cuerpo libre del objeto B entonces en el diagrama de cuerpo libre el objeto B déjame ver si lo puedo graficar acá un objeto B medio inclinado podría ser así si es preferible lo pongo acá para no dañar el gráfico ahí arriba entonces lo primero que graficamos en un diagrama de cuerpo libre es el peso sería el peso de B que si estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de B sería el peso de B siempre vertical hacia abajo si hay una superficie de contacto en este caso el plano inclinado en este caso sería esto que voy a poner aquí línea de color verde punteada sería la superficie hay un plano inclinado la normal debe ser perpendicular a ese plano inclinado entonces la normal podría ser así podríamos tratar de que sea un poco más perpendicular esto sería la normal que ejerce el suelo sobre B así podríamos llamarla la normal que ejerce el suelo sobre B ¿qué otra fuerza? bueno la fuerza de F está actuando sobre el bloque B definitivamente deberíamos considerarlo fuerza de F está siendo aplicada sobre B estoy haciendo el grama cuerpo libre de B tengo que ponerlo hay una cuerda por lo tanto lo más probable es que haya una tensión la tensión debería siempre salir del objeto hacia la cuerda en este caso podría ser algo así se encuentran uno sobre otro mediante la cuerda extensible si una fuerza F aplicada ahí lo más probable es que el cuerpo tienda a moverse hacia abajo del plano inclinado si hay fricción si el cuerpo tiende a moverse hacia abajo la fricción debe oponerse a ese movimiento la fricción debe oponerse a ese movimiento y deberíamos ponerlo aquí paralela a la superficie de fricción que vendría a ser algo así esta fricción sería de esta forma una fricción si se está moviendo obviamente cinética y además nos faltaría otra fuerza muchos de ustedes van a decir profesor falta la fuerza que es el peso de A no, no el peso de A es cuando hagan el diagrama del cuerpo libre de A sobre B hay una fuerza de contacto que ejerce el bloque A y que sería la voy a poner de color azul para poderle diferenciar un poco todos los vectores que están aquí sería de esta forma perpendicular también sería algo así esta sería la normal de A sobre B recuerden que el diagrama de cuerpo libre es B se hacen las fuerzas que actúan sobre B entonces esta color azul es la normal de A sobre B esta de aquí sería la normal del suelo sobre B la fricción cinética es la fuerza que se ejerce sobre B la tensión es la fuerza que se ejerce la cuerda sobre B F es la fuerza que se aplica sobre B y W es la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce la tierra sobre B y ese sería el diagrama de cuerpo libre del objeto B si ustedes quisieran hacer el diagrama de cuerpo libre A que no se los han pedido en este caso el diagrama de cuerpo libre del objeto A sería como sigue el peso siempre vertical hacia abajo pero obviamente sería que el peso de A A siente que hay una superficie de contacto no sabe que es un bloque o no sabe que es un objeto pero hay una superficie de contacto por lo tanto la normal sería perpendicular a la superficie de contacto que la voy a poner de color azul para poder establecer que esta es la normal o la fuerza que ejerce B sobre A vamos a escribirlo nuevo para que quede claro sería B sobre A entonces estas dos que voy a encerrar aquí esta y esta si son un par de acción-reacción esas dos si son un par de acción-reacción ¿qué más faltaría en el diagrama cuerpo libre del objeto A? el objeto A faltaría la tensión una de color rojo sería de esta forma y faltaría también la fricción si aparece la fricción acá el objeto tiende a moverse en esta dirección la fricción se debería oponer entonces la fricción debería ir en esta dirección y nuevamente esta fricción que estoy encerrando aquí y esta fricción que estoy encerrando acá si son un par de acción-reacción porque actúan en cuerpos diferentes tienen igual magnitud y actúan en dirección contraria y bueno ese sería el diagrama cuerpo libre de A aparentemente no habría ninguna otra fuerza que estaría interactuando sobre el objeto A la fuerza normal de azul esta fuerza normal es la fuerza que ejerce el bloque B sobre A es una normal y esta es la fuerza que ejerce A sobre B objeto problema 2 vamos a continuar con los problemas que están planteados problema 3 a simple vista requiere un poco más de lectura aunque no es muy complicado vamos a resolverlo de la siguiente manera dice luego de un día complicado de trabajo Arthur cansado del desorden de su escritorio tiró un libro de 0.35 kilogramos aquí te siempre recomiendo que haga una columna de datos más a igual 0.35 kilogramos si se aplica una fuerza de 25 newtons con un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal deslizándose sobre la mesa 30 centímetros eso lo estoy llamando desplazamiento hasta que el libro sale disparado por un lado del escritorio cuál es la velocidad que tendrá el libro en el instante que deja de sentir la fuerza de Arthur asuma que no hay ningún tipo de fricción si no hay ningún tipo de fricción obligatoriamente entonces podemos decir que μS es igual a μK y esto es igual a 0 no hay fricción un diagrama de lo que está ocurriendo ahí sería tienen un libro sobre una mesa y le aplican una fuerza de esta forma 25 newtons F ahí 15 grados esos 15 grados tienen que estar acá entonces lo que quedaría ahí es descomponer las fuerzas descomponen por lo general en el diagrama de cuerpo libre aquí deberían graficar el peso la normal algo de esta forma procedimiento de resolución de problema verían el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto esa fuerza F obligatoriamente tiene que descomponerla y la descompondría en este caso en FX y FY método de las componentes para el análisis FX sería F coseno del ángulo como aplico las leyes de Newton las leyes de Newton establecen que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual como está partiendo del reposo se está desplazando hay una aceleración positiva hacia la derecha que fuerzas tengo hacia la derecha quedaría la única fuerza que tengo hacia la derecha sería FX por lo tanto es la única fuerza que considero ahí masa aceleración FX sería F por coseno del ángulo masa por aceleración y la aceleración la puedo calcular como F coseno de 15 grados sobre la masa que ya las conocemos que es 0.35 aquí está la masa del libro así que haría que la aceleración es igual a sería 25 coseno de 15 dividido para 0.35 aparentemente la aceleración es 68.99 esto no me ayuda a resolver el problema o sea no me resuelve el problema pero sí me ayuda porque si ya tengo cuánto es el desplazamiento de aquí hasta acá hasta que se cae de la mesa porque dice que se cae y me piden la velocidad yo podría aplicar cinemática diciendo que BF cuadrado es igual a BF cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento la velocidad final cuadrada asumiendo que parte del reposo esto sería 0 más la aceleración que es 68.99 y la el desplazamiento mucho con esto este desplazamiento es 30 centímetros pero no puedes ponerlo como 30 centímetros porque el desplazamiento se mide en metros de 0.3 metros reemplazando te quiere que la velocidad final es igual a raíz de 2 por 68.99 y por 0.3 y luego tienes que utilizar ahí la calculadora te queda que la velocidad final es igual a la velocidad final justo antes de que el objeto se despegue de la mesa porque luego que se despegue de la mesa ya es un MR un movimiento parabólico ¿no? 6.43 6.43 metros sobre segundos la respuesta sería literal y con eso nosotros habríamos resuelto el tercer problema el tercer problema requiere un diagrama de cuerpo libre y en este caso además del diagrama de cuerpo libre un planteamiento que tiene que ver con cinemática las ecuaciones de cinemática han sido aplicadas para resolver mucho ojo con las unidades de las variables que reemplazan el desplazamiento si lo ponías en 30 centímetros te daba cualquier otra respuesta menos lo que te estaban preguntando problema número 4 dice el problema número 4 para determinar el coeficiente de fricción entre un bloque de un kilogramo de masa y una superficie de 100 centímetros de largo un experimentador coloca el bloque sobre la superficie y empieza a levantar un escremo ok el bloque empiece a deslizarse cuando el extremo de la superficie ha sido levantado 60 centímetros por encima de la horizontal el coeficiente estático de fricción entre el bloque y la superficie es aproximadamente la lógica o la teoría dictaría que es poco probable que sean D y E porque tal como les mencioné en clase la parte teórica les dije que por lo general el coeficiente de fricción estático o cinético siempre está entre 0 y 1 y D y E están mayores que 1 pueden haber tal vez experimentos que ocurran pero no creo que sea este el caso entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? si se dan cuenta es básicamente el análisis que hicimos en la parte teórica cuando comienza a empieza a deslizarse esta parte de aquí es fundamental si el bloque empieza a deslizarse significa que en ese momento aún no se desliza y si empieza a deslizarse estamos en el límite donde hablamos de la fricción estática máxima porque no se estaba moviendo comenzó a deslizarse entonces en el diagrama de cuerpo libre deberíamos poner voy a ponerlo acá para que quede un poco más limpio el diagrama de cuerpo libre debería ir el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto y desde luego aparece aquí la fricción pero esta es una fricción que está en esa dirección como estamos hablando del límite en el que llega a a moverse ya sabemos que esta vendría a ser la fricción estática máxima porque dicen que a partir de ahí comienza a deslizarse bueno pones aquí el eje X pones acá el eje Y tienes que descomponer en otro vídeo de mi canal ustedes encuentran cómo llevar este ángulo de aquí porque es importante trabajar con este ángulo al diagrama de cuerpo libre por el momento les voy a decir rápidamente que ese ángulo coincide con este ángulo de acá luego lo vamos a ver por qué o en el vídeo de mi canal está explicada por qué es a medida que va aumentando el ángulo entonces ese ángulo también va aumentando porque esta plancha se va inclinando ese W ustedes lo descomponen en WX que vendría a ser esto y lo descomponen en WY que vendría a ser esto entonces en función de los valores que conoces podríamos darnos cuenta que WY que es la componente del peso en el eje Y sería W por el coseno del ángulo y WX sería W por el seno del ángulo recordando un poco método de las componentes a partir de ahí nosotros decimos bueno el sistema ahí está a punto de deslizar no se ha deslizado por lo tanto está en equilibrio su materia de fuerzas en X es igual a 0 positivo en qué dirección como el bloque tiende a moverse hacia abajo considero positivo hacia abajo del plano inclinado qué fuerzas tengo en X que haría WX en Y F estática máxima está en contra de la fricción del movimiento en contra del movimiento y esto sería igual a 0 entonces de aquí tú dices a ver WX ya lo he determinado como W seno del ángulo fuerza estática máxima por definición es μS por normal esto es igual a 0 peso aquí sería masa por gravedad por el seno del ángulo esto es igual a μS por normal he planteado la ecuación para X pero así mismo puedo plantear la ecuación para Y sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 positivo para donde quiera no hay problema porque igual es 0 positivo en esta dirección quedaría normal iría como positivo porque está a favor de mi sistema de referencia normal menos WY igual a 0 normal es igual a WY y ya hemos determinado que WY de acuerdo a esto es W coseno del ángulo de tal manera que la normal sería MG porque el peso siempre es MG coseno del ángulo esta normal que tengo aquí tranquilamente puedo reemplazarla aquí que haría MG seno del ángulo es igual a μS por N donde N es MG coseno del ángulo ¿qué puedo simplificar? bueno aquí ustedes son expertos en matemáticas esta M se va con esta M esta G se va con esta G y este coseno que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir y quedaría que seno sobre coseno es igual a en el lado derecho me queda μS entonces μS me queda que es igual a seno sobre coseno lo que es tangente pues ¿no? tangente del ángulo ¿cómo pudiese calcular la tangente del ángulo? bueno conozco el seno del ángulo porque si ustedes ven este ángulo que está aquí les quedaría seno coseno tangente opuesto sobre hipotenusa entonces el seno del ángulo vamos a calcularlo por geometría aquí este es un triángulo rectángulo y ustedes saben que el seno del ángulo es opuesto que sería 60 sobre hipotenusa que sería 100 entonces con esto ustedes pueden calcular el ángulo efectivamente podríamos aplicar Pitágoras bueno seno inverso de sería seno inverso de 60 sobre 100 eso me da 36.89 grados seno inverso de 0.6 el ángulo es 37 grados aproximadamente entonces aquí si tuvieras el ángulo de coeficiente de fricción estática sería la tangente de 37 grados y te queda que mi o ese es 0.75 con eso tendríamos la respuesta es literal B seno inverso de 0.6 es 37 grados y al reemplazarlo allá ustedes pueden calcular con la tangente del ángulo el coeficiente de fricción estático máximo entonces nuevamente diagramas de cuerpo libre descomponer bien las fuerzas plantear las ecuaciones de sumotriz de fuerzas en Y en este caso 0 porque no se está acelerando en Y y en X tampoco y de ahí el resto es plantear adecuadamente las ecuaciones y jugar con las ecuaciones vamos a seguir con el siguiente problema creo que este sería el penúltimo este es problema 5 problema dice un bloque de masa M que está sobre un plano inclinado está el ángulo inclinado teta recibe la acción de una fuerza horizontal F como se muestra en la figura logrando que ascienda por el plano si está ascendiendo por el plano entonces hay una fricción cinética porque me dicen que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque es mismo entonces el bloque trata de moverse o asciende en esa dirección la fricción se opone a ese movimiento por lo tanto la fricción va en contra de ese movimiento relativo de las superficies vamos a dibujar un bloque nuevamente vamos a asumir que este es el bloque vamos a dibujarlo de nuevo sería algo así ok entonces ese es el bloque que está siendo analizado en el examen en la evaluación estaban un conjunto de diagramas de cuerpo libre en este caso yo no lo puse porque la idea es poderlos graficar y poderlos identificar adecuadamente entonces el diagrama de cuerpo libre es vertical el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto ¿qué más nos quedaría ahí? la fuerza F obligatoriamente está actuando paralela debería ponerla sería algo como esto y de ese cuenta que entre F y W hay 90 grados porque el peso siempre es vertical y en este caso F está paralela al plano inclinado entonces entre ellos dos hay 90 grados si el bloque tiende a subir porque nos dicen que asciende por el plano entonces hay una fricción cinética y esa fricción cinética se opone al movimiento lo que tiende a ir hacia arriba la fricción cinética tiene que oponerse a esa dirección y la voy a poner de color azul para poder la diferenciar sería algo como este de fricción cinética aquí le ponen C por eso le pongo fricción cinética en español cinética con C entonces ese sería el diagrama del cuerpo libre del bloque en el plano inclinado no debería haber ninguna otra fuerza porque no está interactuando con nadie más interactúa con la tierra está W interactúa con el plano inclinado está la normal y interactúa también con la superficie del plano inclinado está la fricción cinética y así quedaría el diagrama del cuerpo libre para ese objeto si este objeto está acelerado entonces ustedes lo que hacen es lo siguiente tienen que descomponer nuevamente en X y en Y estas fuerzas para X entonces ustedes ponen esto vendría a ser el eje Y esto vendría a ser el eje X si ustedes tienen que esta es la fuerza F este es el plano inclinado este es el ángulo y obviamente aquí también este plano inclinado este es la fuerza F que estaría actuando ahí es el mismo ángulo que tienen acá entonces tendrían el ángulo aquí ese sería uno de los ángulos y este W debería estar acá ustedes descomponen y hacen la suma de la fuerza la fuerza F que he puesto aquí la desplacé para que coincida con el origen en toda la fuerza pero no hay ningún problema con que la pongan acá como está en el gráfico mi recomendación es que cuando les toman este tipo de problemas traten de que coincidan en el origen del sistema de coordenadas todas las fuerzas entonces en este caso los desplacé para que coincidan en el origen todas las fuerzas que están actuando aquí lo que tienen que hacer es sumatoria de fuerzas en X en este caso hacen sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 positivo hacia donde si asciende en el plano inclinado yo daría esto positivo en esta dirección y en Y podría coincidir sin ningún problema positivo en esta dirección en X quienes quedarían quedaría la componente de F en el eje X menos la componente W en el eje X menos la fricción cinética esto es igual a masa por aceleración y en Y la ecuación quedaría la normal como positiva la componente W en el eje Y negativa y la componente de la fuerza F en el eje Y también negativa esto es igual a 0 y bueno aquí ya viene el conjunto de las únicas incógnitas que tienes aquí quedaría mu E cinética por normal que viene aquí y la normal la puedes desplazar despejar de acá y ponerla acá y resolviste el sistema de ecuaciones básicamente el sistema de ecuaciones eso sí que le pidiesen calcular por ejemplo la aceleración del sistema y bien con esto estaría terminando el problema 5 y el último problema que también fue tomado en exámenes un poco más sencillo lo único que lo hace diferente es que es literal si un bloque de masa M es jalado a lo largo de un piso sin fricción piso sin fricción obligatoriamente mu es igual a 0 por un acuerdo ideal que ejerce una fuerza conocida P esta es la fuerza P formando un hóngulo teta con la horizontal a la vez es empujado por una fuerza F conocida también como se muestra en la figura cuál es la aceleración adquirida por el bloque cuál es la aceleración adquirida por el bloque está claro que el bloque no se puede acelerar en Y por lo tanto la aceleración va a ser únicamente en X la aceleración va a ser en el eje X ¿qué fuerzas tengo que considerar? tengo que considerar las fuerzas netas en el eje X P puedo descomponerla en PX sería así y este caso sería P método de las componentes recuerden rápidamente esto sería P por coseno del ángulo P no forma parte de mi análisis no la voy a descomponer en Y porque no va a estar acelerada en Y esta fuerza F también debo descomponerla en X que vendría a ser una fuerza así sería F X y esta F X sería si ustedes hacen análisis sería seno coseno ¿cuál función trigonométrica sería aquí? si es coseno trabajarían con F Y seno F por el seno del ángulo cuando tengan algo de tiempo ustedes dejan el análisis de vectores porque tendría aquí por ejemplo F así tienen este F X acá tienen F y así sería esa forma y el ángulo que conocen es este entonces trabajan con si dicen seno del ángulo el seno de beta es opuesto que es F X sobre hipotenusa que es F y entonces les queda que F X es igual a F seno de beta en este caso entonces aquí sería F por el seno de beta recuerden que aquí obviamente hay 90 grados en ese triángulo a partir de ahí como ya les mencioné solamente hay fuerza neta en X que haría su material de fuerza en X es igual a masa por aceleración positiva hacia la derecha la única fuerza que tiene en X sería PX más FX que también es hacia la derecha es igual a M por A PX ya sabemos que es P coseno del ángulo y FX ya sabemos que es F seno del ángulo pero es beta es igual a masa por aceleración despejando la aceleración de aquí les quedaría que la aceleración es P coseno del ángulo más F seno de beta sobre la masa la respuesta sería literal E y con eso podríamos dar por terminada la parte de resolución de problemas de dinámica donde ya aparece fricción M m m m m m m m m Gracias por ver el video.